Estoy aquí en mi ensayo con Rodolfo y Betty y Mauricio Y tenemos que hacer el ruido de una tormenta Y lo trajeron hoy, a ver ¡Ruido de tormenta! ¿Qué es eso? Esto es de película del santo, vean, vean, vean ¡Oh! Es hora de desaparecer Viento ¡Qué producción, eh! ¿Qué tienes que decir a esto? ¿Qué se está intentando? Suena bonito Es alternativo ¿Qué le podemos decir? Bueno, yo voy a desaparecer